Cristian Curiel, bueno pues tu cuarta pelea de título mundial, la Kika Chávez contra la Joya Moreno, vienes de Tijuana, una pelea, ¿cómo la admiraste? ¿sucia, limpia? No, fue una pelea limpia, y en términos generales, por los estilos de las peleadoras, la Joya a veces metía un tanto la cabeza, la Kika igual, pero en general creo que fue una buena pelea, y sobre todo un buen espectáculo. ¿Qué otras peleas de título mundial has estado? Me ha tocado estar ahí, la última fue en Obregón, Kenia Enríquez, y por ahí estuve la de Kika contra Arely hace un par de años, y me ha tocado trabajar algunas de título internacional. Oye, Tijuana es, para mi gusto, la mayor plaza boxística que tiene México ahorita. Más peleas, buenos peleadores, todo muy bien en Tijuana. ¿Cómo ves tú a Tijuana en estos momentos, el box allá? Pues siempre ha sido una cuna de grandes peleadores. Tijuana no es la excepción, desde tiempos de Mantecas de Medina, y ahora después de Alegría Morales. Ahora tenemos a un nuevo campeón, el Pantera Nery, entonces hay que esperar, hay mucha actividad boxística en Tijuana luego. ¿Y tú sabes qué va a pasar con el Pantera Nery? Desconozco. Un peleadorazo, ¿no? Lástima, 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 no sé qué pasó ahí. Pues Curiel, te agradezco mucho tus palabras para Boxer 1 Cada Informa, mucho éxito, gracias. Gracias, doctor.